Aprovechando la inesperada reconciliación que la marcha de Doña Ana ha motivado entre madre e hijo, Sonsoles Sonega iba a dejar a todos con la boca abierta con lo que se atrevía a decir sobre Rocío Carrasco. Y es que si a muchos les ha sorprendido esta repentina paz entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, lo cierto es que Sonsoles Sonega lo tiene claro, pues la presentadora del Fresh paraba el programa y lanzaba una imponente puya a la familia Carrasco, pues Sonega después de comentar la jugosa exclusiva de Kiko Rivera se dirigía a Rosa Benito y le decía lo siguiente, si hay esperanza en esta familia, puede haberla en la vuestra, una afirmación que cogía completamente por sorpresa Rosa y que respondía extrañada diciendo, ¿cómo? Sonsoles aclaraba lo que acababa de decir, señalando si se han reconciliado los Pantoja puede pasar lo mismo con los Carrasco, una apuesta que como es lógico y viendo cómo están últimamente las cosas, iba a dejar completamente descolocada a Rosa Benito.